Mami, el negro está rabioso Me quiere tu azúcar y tú no se jodas Esa morena está sabosa Y cuando tú la tocas, hey, sí me loca Mami, mami, el negro está rabioso Me quiere tu azúcar y tú no se jodas Esa morena está sabosa Y cuando dale boca Ella se vuelve loca Mami, el negro está rabioso Me quiere tu azúcar y tú no se jodas Yo lo que quiero es esa loca Mami, el negro está rabioso Mami, el negro está rabioso Me quiere tu azúcar y tú no se jodas Yo lo que quiero es esa loca